Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad, solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó, es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad, solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Amén hermanos. Quejo en la palabra de Dios y por supuesto en sus pantallas, así que pongan mucha atención a lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 100, cuando lo tengamos por favor decimos amén, gloria a Dios, verdad, vamos a encontrarlo y estamos aquí. El Salmo 100 dice lo siguiente y leo. Padre, Padre, te damos las gracias Señor por tu palabra, te ruego Dios que en el escaso tiempo que tenemos Señor, podamos gozarnos al aprender las verdades eternas que encontramos en estos versículos. Gracias Padre mío, en el nombre de Jesús, amén, amén. Pueden tomar asiento mis hermanos. Al hablar de los Salmos encontramos que este libro tiene como tema el adorar a Dios a través de la oración de su pueblo. Su propósito es proveer un libro de devoción a su pueblo, al pueblo de Dios, para así poder comunicar el corazón de nuestro amado Salvador y darle una completa revelación de lo que Él es. ¿Sabe? Algunos de los Salmos son de adoración. Algunos de los Salmos que encontramos en el libro de los Salmos son de enseñanza. Otros son históricos, algunos proféticos, otros de intercesión, de juicio y de exaltación. El comentarista William Gladstone lo puso de la siguiente manera. Todas las maravillas de la civilización griega puestas juntas son menor maravillosas que este sencillo libro de Salmos. ¿Sabe? Cuando hablamos del libro de Salmos estamos hablando de un libro que inició aproximadamente 1500 años cuando empezó a escribirse siendo Moisés el primero que escribió el Salmo 90. Aproximadamente 1500 años de nuestro Señor hasta los años 450 aproximadamente en el tiempo de Malaquías. Este libro de Salmos se escribió en un lapso de 1100 años. El verso que identifica el libro de Salmos lo encontramos en Salmo 95 versículo 6 donde dice Venir, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. El Salmo 100 por su parte es un Salmo que los hebreos cantaban después de entregar la ofrenda de paz. En el libro de Levíticos encontramos cómo es que Dios dio diferentes ordenanzas, dio diferentes tipos de ordenanzas para Israel. Una de las bases, de las bases de la cual encontramos una de las, de los principales digamos ordenanzas Es el del holocausto, la ofrenda encendida que encontramos en Levíticos 6 capítulo 6 versículo 9. Dios le había dicho a Israel si vas a venir a adorarme deberías de hacerlo en el altar con un holocausto. Israel podría traer delante del altar tanto como un becerro o una oveja o una cabra o si tus posibilidades no eran muy grandes podías traer una paloma o una tórtola. Mucho dependía del presupuesto de la familia. Pero no importa cuál haya sido entonces el sacrificio tenía que ser una ofrenda sin defecto, debía ser una ofrenda perfecta. Por ejemplo tenemos el becerro, el becerro es una representación de fuerza, representa la fuerza que encontramos precisamente en nuestro Señor Jesús. Lleno de poder, lleno de autoridad, glorioso en todo lo que Él hace. Se le ha dado toda autoridad a nuestro Señor. La palabra nos recuerda y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Así que Jehová Dios le había dado a Israel el mandamiento de traer un becerro sin defecto representando el Mesías de Nimiedro. También podría traer un cordero, un pequeño cordero, lo cual representa la mansedumbre de nuestro Señor, su inocencia, su pureza. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. También podría traer una cabra. Y esto puede sonar un poco diferente ya que vamos a ver cómo es que el Señor hacía diferencia entre las cabras y las ovejas. Lo encontramos en Levítico 5 versículo 6. En Mateo 25, para que vayamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de la distinción que el Señor hace acerca de las ovejas y las cabras. Por eso es que es un tanto distintiva esta pequeña ofrenda al Señor. En Mateo 25 versículo 32 al 34 dice, Y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Saben? Aquellos que el Señor ha redimido, aquellos que le han recibido como su Salvador, aquellos que le aman, son sus ovejas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por otra parte, aquellos que le rehúsan, aquellos que le rechazan, aquellos que constantemente se aferran a blasfemar el nombre de nuestro Señor. Ellos son considerados los cabritos, están puestos aparte. Estos son los que el Señor detesta. Estos son los que el Señor ha dado mandamiento para que sean quemados en el fuego. ¿Sabe nuestro Señor? Él fue despreciado. Él fue desechado. Y es donde el Señor se asocia entonces con nosotros los pecadores. Él se hizo de no reputación. Dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Estamos aún hablando acerca de la ofrenda encendida. Todavía no hemos llegado a la ofrenda de paz. Es importante poner atención. Así como un siervo sin pecado, así era la representación entonces del sacrificio. Como les decía, también eso podría traer una vecilla, si es que los recursos no eran los suficientes. Una vecilla la podían comprar y la podían traer siempre y cuando fuera sin defecto. Esto, la vecilla demuestra la bondad de nuestro Señor, la mansedumbre. Esta era la base de la ofrenda. Era la ofrenda encendida. Los israelitas deberían de traer su ofrenda al altar. Hecho de madera de acacia, forrado completamente de bronce para que no fuera destruido. Así que cuando los judíos deseaban adorar al Señor, deberían de traer una ofrenda. Una ofrenda al Señor. Esta persona que venía a adorar al Señor, lo podía hacer únicamente en las bases de su ofrenda por su pecado. Escuchen bien. Esta era una ofrenda que permanecía encendida por la mañana, por la tarde. Así que aquel que quería adorar a Dios, debería traer consigo un sacrificio. Una ofrenda la cual era una representación de nuestro Señor Jesucristo. El Mesías venidero. ¿Sabes? De la misma manera es como hoy en día venimos delante del Señor. Solo a través de la sangre, solo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es que podemos acercarnos a Dios. Ahora, una vez que se había entregado esta ofrenda, esta ofrenda encendida, este holocausto, inmediatamente después, lo vemos en Levíticos capítulo 7, inmediatamente después se hacía una ofrenda de paz. Y esta la encontramos en Levítico. Y quiero que me acompañe, por favor, ahí en su pantalla o en su Biblia, a buscar la Palabra de Dios. En Levíticos capítulo 7, versículos 12 al 14 únicamente. La Palabra de Dios dice en el versículo 12, Si se ofreciere, ¿en qué? En acción de gracia. Ofrecerá por sacrificio de acción de gracias, tortas sin levadura, amasada con aceite y hojaldres. Sin levadura, untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo, presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias, de paz. Y de toda la ofrenda, presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será al sacerdote que rociere la sangre de los sacrificios de paz. Hasta ahí está bien. Se dice que el Salmo 100, el Salmo que acabamos de leer al inicio del mensaje, se cantaba en el momento de ofrecer la ofrenda de paz. En el momento que la ofrenda de paz era traída delante del altar. Recuerda esto, ninguna ofrenda de paz era ofrecida al menos que existiera un holocausto. La ofrenda de paz se tenía que dar después del holocausto. Nunca fue de otra manera. Nunca fue la ofrenda de paz y luego el holocausto. La ofrenda encendida era la manera de cómo acercarse a Dios. Y dice la palabra de Dios, y casi todos purificados según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre, dice la palabra, no se hace remisión. ¿Sabe? El derramamiento de sangre era esencial, era necesario. ¿Y pero qué es lo que significaba? Que la paz se había hecha con Dios. La ira de Dios había sido apaciguada momentáneamente. Justificados, dice la palabra, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Fue el único, nuestro Señor Jesucristo, es el único que podía cumplir lo que demandaba la ley. Nuestro Señor Jesús ofreció el sacrificio perfecto que Dios demandaba para así poder quitar de en medio el pecado y por medio de Él tener la paz para con Dios. No hay paz, al menos que haya un sacrificio. No hay paz ni para mí ni para usted, al menos que haya un sacrificio santo. Dios es puro y eterno, amén. Distinto de todos los demás. Él es santo. Así que no puede haber paz entre un rebelde pecador como yo y un Dios santo sin un sacrificio aceptable. En las bases del sacrificio el cual ya ha sido ofrecido tenemos paz para con Dios. La ofrenda de paz ya ha sido ofrecida. El Señor Jesús hizo la paz por medio de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. ¿Sabe cuando los hebreos hacían el sacrificio y después de haber ofrecido la ofrenda de paz ellos cantaban, entonaban este hermoso salmo de adoración con aquel gozo llenos de alegría porque Dios había aceptado su sacrificio. Él les había aceptado su sacrificio de paz. Dios había apaciguado su ira sobre ellos aunque momentáneamente. Cada uno de estos sacrificios representa la obra redentora de nuestro Señor Jesús. No hay forma de apaciguar la ira de Dios de la cual hemos hablado algunas semanas atrás sino sólo por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben una cosa? No es que el sacrificio de nuestro Señor en la cruz fue tan sólo para intentar tener paz. Voy a intentar tener paz. Sino que Él es nuestra paz. No había paz al menos de que se hiciera el sacrificio y se trajera la ofrenda de paz delante del Señor. En Hebreos 9.12 nos dice Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención. ¿Sabe? Esta semana estaremos dando gracias a Dios. En sus hogares ustedes cada uno como familia estarán celebrando este tiempo de agradecimiento. ¿Sabe? Pero debemos celebrar no tan sólo por lo que Él nos ha dado sino por lo que Él es. Él es nuestra paz. Aunque sabemos que no todos darán gracias como aquellos nueve leprosos sabemos que sí habrá personas de las cuales tendrán sus corazones llenos de gratitud porque sabemos que la ira de Dios ha sido apaciguada ha sido satisfecha a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y ahora por medio de Él nosotros tenemos la paz para con Dios. Observe estas sencillas pero muy esenciales verdades que vamos a encontrar en este Salmo en el Salmo 100 regresemos a nuestro texto el día de hoy y veamos el versículo 1 La palabra de Dios en el versículo 1 dice Cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra Cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra ¿Sabe? En la antigüedad cuando un rey tomaba posesión de su trono finalmente y él se acercaba con su cetro en mano y se sentaba en su trono la gente clamaba con alegría clamaba con regocijo porque ahora ellos estaban agradecidos de que un rey había tomado el trono habían estado agradecidos de que el rey no estaba ahora bajo su control esto es lo que están clamando estas personas a leer este pasaje esto están cantando alegres de todo su corazón porque el reino de la tierra está bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo esta es la manera como nosotros también debemos de acercarnos delante del Señor Cristo mismo se ha ganado el derecho de reinar en este mundo en justicia y lo ha logrado a través de la cruz del Calvario en el momento de su ascensión nuestro Señor fue exaltado hasta lo sumo y nosotros debemos de adorarle y cantarle alegres porque Él es nuestro Señor y Él está en su trono Hebreos 8.1 dice tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra de la majestad de los cielos nuestro Rey está sentado en gloria y Él reina amén y gobierna sobre todo todo lo que ocurre en el rededor del mundo todo está bajo su control todo está bajo su dominio dice la palabra de Dios por lo tanto cantar alegres a Dios ¿saben? no es una sugerencia el Señor nos está diciendo si tú quieres si te sale bonita la voz si no molestas al que está enseguida de ti cantar alegres a Dios dice el Señor habitantes de toda la tierra es un mandamiento esto nos debe de llenar de gozo no debería ser algo una carga no debería ser una carga no debería estar ser algo por obligación estar por Cristo firme no deje las frijoles en la lumbre no, no verdad cantar con alegría dice el Señor cantar con regocijo no debería ser difícil venir a la iglesia hermano no debería ser difícil venir a la iglesia varón ahí está la hermana cargando a los niños y el varón bien gracias pidiéndole un pie permiso al otro para moverse lo he visto parece que lo están trayendo mi hermana y la hermana ahí cargando con los niños venir alegres con regocijo venir delante de la presencia del Señor no venir obligadamente porque si no voy a recibir una llamada de la academia venga porque quiere adorar a su Dios venga porque le nace servir a Dios de esa manera venir al lugar por donde estamos agradecidos porque nuestro Señor nos ha dado libertad debería de ser una segunda naturaleza para cada uno de nosotros hermanos adorarle con todo lo que tenemos quedarnos sin aire para la adoración para la adoración que Él se merece con corazones agradecidos por todo lo que Él ha hecho cantar alegres a Dios Él es digno amén no tan solo las tribus de Israel el Señor le dio este mandamiento a toda la creación dice la palabra de Dios habitantes de toda la tierra aquellos que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo todos los que respiran dice la palabra en Salmo 156 todo lo que respira ¿qué dice? todo lo que respira alabe a quién a Jehová amén podemos tomar un aire podemos respirar todos los que estamos aquí podemos respirar podemos tomar aire aún con máscara podemos respirar podemos respirar lo que desayunamos esta mañana pero podemos respirar si usted puede respirar alabe a Jehová ese aire que tiene usted en sus pulmones le pertenece a su Dios exáltelo con Él sabe no solo su creación le adora le adoran los ángeles recordemos cuando el Señor Jesús iniciaba bueno llegó a un pesebre iniciaba su ministerio aquí en la tierra en Belén gloria a Dios en las alturas decían los ángeles y en la tierra buena voluntad para con los hombres en la tierra paz Él es nuestra paz en Lucas 19 37 nos dice cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos toda la multitud de los discípulos gozándose comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto diciendo bendito el Rey que viene en el nombre del Señor paz en el cielo y gloria en las alturas entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron maestro reprende a tus discípulos Él respondió y les dijo os digo que si estos callaran las piedras clamarían y sabe que esto es literal vaya que hay piedras en Israel hubiera sido una 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 adoración de las mismas piedras porque su creador estaba presente sus discípulos también le adoraron ahí mismo en Lucas 24 versículo 50 al 53 dice y los sacó fuera hasta Betania en Lucas 24 y alzando sus manos los bendijo y aconteció que bendiciéndolos se separaron de ellos y fue llevado arriba al cielo ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios amén wow sabe es importante también reconocer esto se le va a adorar en su segunda avenida se le adorará en su segunda avenida sabemos una cosa mis hermanos y déjeme preguntarle que es lo que los santos están haciendo en este momento en el cielo aquellas personas amados seres amados nuestros que murieron en Cristo que es lo que están haciendo en este momento están dándole gloria a Dios sabe lo mismo que estamos haciendo nosotros ellos están haciendo lo mismo que nosotros pero en perfección escuche bien nosotros nos gozamos en el Señor y ellos también estamos de acuerdo en eso nosotros nos deleitamos en el Señor y ellos también la adoración de ellos en gloria es sin pecado pero la nuestra bueno a veces tenemos dificultad en darle gloria tenemos dificultad en darle agradecerle porque somos seres frágiles y pecadores tanto así que batallamos a adorarle como Él se merece muchos piensan que habrá algún cambio muy drástico en lo que hacemos en la tierra y en lo que hacemos en el cielo es interesante pónganse a pensar de esto a veces pensamos bueno cuando vaya yo a la presencia del Señor voy a hacer todo gloria verdad y por lo mismo voy a adorar a Dios fácilmente pero por alguna razón no puedo hacerlo aquí en la tierra porque escuche bien lo que dice el último capítulo de Apocalipsis y únicamente voy a leer la última parte en el versículo 11 del capítulo 22 donde dice el que es justo practique justicia todavía está hablando aquí de los redimidos aquellos que ya están en el cielo el que es justo practique la justicia todavía el que es santo santifíquese todavía no hay un cambio lo que hacemos aquí lo vamos a hacer en gloria a la perfección como está su adoración al Señor mediten esto alabaremos al mismo Señor al mismo Señor que alabamos aquí lo alabaremos allá y cantaremos a Él en su justicia aquellos que aman la salvación aquí amarán la salvación allá allá se tendrá el mismo evangelio la misma sangre del Cordero la misma justicia la misma gracia el mismo Cristo que es bendito para siempre amén amén es el mismo escudriña mi corazón oh Dios y ve si en mí hay camino de maldad cantar alegres a Dios habitantes de toda la tierra ahora vemos el punto 2 una declaración de servicio en el versículo 2 una declaración de servicio y esto nos lleva al versículo 2 servir a Jehová con alegría venir ante su presencia con regocijo no venimos a servir al Señor con temor hermanos como hacían los judíos bajo la ley espero que ese no sea el caso sino que venimos delante de Él con alegría venimos delante de Él con regocijo no como bajo la ley sino con un espíritu vivificado como con gozo y libertad como hijos como hijos que han sido adoptados tenemos la libertad ahora en Cristo no estamos bajo la ley sirvamos a nuestro Señor con gozo con alegría con completa libertad ya que nuestro Señor es nuestro Redentor Él es nuestro Amado por esto debemos de servirle sabe Él es lleno de gracia y nos perdona porque le servimos con regocijo le servimos con regocijo por eso le servimos con regocijo deleítate a sí mismo en Jehová dice y Él te concederá las peticiones de tu corazón qué bendiciones poder reunirnos mis hermanos y saber que somos unos pecados redimidos por el Señor hemos sido sacados del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies dice el salmista sobre la peña y endezó mis pasos el Salmo 42 Él no nos dejó en tinieblas sino que nos dio vista Él ministra a nuestra alma por las palabras del Evangelio Él nos da aquello que necesitamos hermanos nos pone el Espíritu las arras del Espíritu en nuestro corazón y ahora por medio de ella tenemos vida y vida en abundancia le comentaba a uno de mis hermanos hace esta semana le decía recuerda este canto mi hermano un canto que dice cómo puedo expresar lo que Dios por mí ha hecho alguien sabe ese canto dice que sin merecer dio su sangre carmesí ni las voces de un millón de ángeles expresarán mi gratitud todo lo que soy y lo que anhelo ser lo debo solo a Él a Él sea la gloria a Él sea la gloria a Él sea la gloria por lo que Él hizo por mí dice el canto por su sangre me ha comprado por su poder me ha levantado a Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí amén el versículo 2 dice servir a Jehová con alegría venir ante su presencia con regocijo cuál es el canto que nace en nuestro corazón para agradecer a nuestro Dios cómo podemos venir delante de Él agradecido el canto de Dios el canto que le da a Él gloria recordando que Él tuvo misericordia de nosotros cuando no podíamos hacer nada por nosotros mismos Él nos rescató y nos ha salvado nos ha redimido nos ha levantado por la sangre del Cordero muchas ocasiones he visto fotografías de alguien que está pidiendo auxilio en medio del océano y el Señor extiende su mano para rescatarlo ¿lo han visto ese cuadro? ¿sabe? este refleja un náufrago una persona que se está hundiendo que se está ahogando y viene el Señor y lo rescata ¿sabe la palabra de Dios? dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados el Señor no me rescató de esa manera el Señor fue al fondo del mar donde estaba yo completamente inerte en estado de descomposición el Señor me rescató y me dio una nueva vida para Él sea la gloria por lo que Él hizo por mí amén eso es lo que ha hecho por cada uno de nosotros cuando no podíamos hacer nada por nosotros mismos la sangre del Cordero nos dio vida venimos a su presencia con cantos y nos gozamos al cantarle alabanzas y le servimos porque lo hacemos con regocijo le servimos porque lo hacemos voluntariamente la letra B lo hacemos voluntariamente cuando venimos delante de Él debemos de gozarnos debemos de adorarle debemos de honrarle pero voluntariamente hacerlo voluntariamente alguien lo puso de esta manera la obediencia que no es voluntaria y el corazón y del corazón y que no se da de acuerdo a la verdad es desobediencia es interesante servimos al Señor con regocijo de nuestro corazón de acuerdo a la verdad con regocijo debemos de servir al Señor lo hacemos con alegría quiero saber cómo quitar entonces de mí las preocupaciones cómo quitar de mí las dificultades pastor cómo quito todo eso de mí es muy sencillo déjeme explicarle está poniendo atención la alegría y el regocijo es lo que remueve nuestras dificultades nuestras preocupaciones del alma goces en el Señor pero pastor usted no sabe las cargas que trae goces en el Señor el Señor lo está permitiendo con una razón dele gloria a Él Salmo 122 1 yo me alegro iré con los que me decían ¿a dónde dice? a la casa de Jehová iremos venimos a la casa del Señor amén gloria a Dios así es como debemos de llegar a la casa del Señor con alegría y regocijo la gente del mundo nos ve a nosotros como unas personas religiosas atados a una a una religión vaya sin libertad hermanos estoy aquí para decirles que no estamos en esclavitud sino estamos en una verdadera libertad la libertad de adorar al Dios Todopoderoso wow déjenme decirlo otra vez creo que no se escuchó tenemos la libertad como iglesia de adorar al Dios Todopoderoso si eres salvo y has sido redimido por la sangre de Cristo mis hermanos tenemos esa libertad no estamos en esclavitud hemos sido libertados para servir al Señor nos encontrábamos en una prisión de pecado y de maldad pero por su misericordia no por la mía no por la de nadie más por su misericordia amén estamos ahora en libertad y nos podemos regocijar en libertad y podemos hacerlo voluntariamente hay una declaración razonable la cual vamos a ver el punto número 3 una declaración razonable ya hemos visto la declaración divina la declaración de servicio ahora veamos esta declaración razonable el versículo 3 dice reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de su prado ¿saben? nuestra adoración es una adoración razonable porque viene del conocimiento viene del conocimiento la letra A viene del conocimiento así que nuestra adoración viene del conocimiento y no de la ignorancia escuche bien no se trata de que tanto conoces sino a quien conoces y es también que tanto conoces aquel que tú dices conocer no adoramos en ignorancia el Señor no quiere que demos un paso de fe en la oscuridad Él desea que lo conozcamos personalmente ahí mismo el Salmo 99 el Salmo 99 un Salmo anterior al que estamos viendo en el versículo 5 y el versículo 9 observe lo que dice la palabra exaltar a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies Él es dígalo conmigo santo versículo 9 exaltar a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte porque Jehová nuestro Dios es santo Él quiere que vengamos ante Él sabiendo lo que cada uno de nosotros somos lo mucho que hemos pecado delante de un Dios santo para así adorarle por lo que Él ha hecho sabe el conocer nuestra condición y la podemos conocer a ciencia cierta nos ayuda a reconocer la obra de Cristo que Él hizo en la cruz no es que el cristiano sea experto en todo con el conocimiento de la palabra de Dios gloria a Dios que así fuera pero sabe que una cosa de una cosa no podemos permanecer ignorantes de que Dios nuestro Dios es un Dios santo reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de su prado la filosofía del mundo el día de hoy dice conócete a ti mismo explora tu hombre interior ¿verdad? exhala ¿cierto? estoy aquí para decirles escuche bien mi hermano estoy aquí para decirles que es mejor reconocer quien es tu Dios dice la palabra reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos entonces te conocerás a ti mismo cuando te conoces a ti mismo en la luz de quien es Él conocemos que tan necesitados somos conoceremos en verdad la letra B quienes somos quienes somos observe la última parte de este versículo 3 Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de su prado sabe Él nos ha formado en el vientre de nuestra madre Él nos dio la salvación porque por gracia soy salvo por medio de la fe dice el Señor Él nunca se olvidará de su gente Él nunca se olvidará de su gente escuche bien hermanos sabe usted quizás cuando vea la televisión algún deporte algo que hizo algún paisano alguien que viene de su país vaya de la misma ciudad o del mismo pueblo donde viene usted hermano lo ve a esa persona poniendo su bandera en alto poniendo su nación vaya poniendo la cruz de su parroquia en alto hermano que le da le da gozo ver que alguien un paisano ha salido adelante y dice esa es mi gente así es amén cuando ve a alguien así se alegra el corazón de uno y dice esta es mi gente sabe esa es la misma alegría que el Señor le da al saber que somos pueblo suyo pueblo suyo somos somos su especial tesoro somos su gente hemos sido comprados por la sangre preciosa de nuestro Señor Señor Jesucristo somos su gente por la fe voluntaria que nos ha dado nosotros voluntariamente hemos venido delante de él para ser parte de su gente y ovejas de su prado y si somos ovejas de su prado quiere decir que somos su rebaño y las ovejas de su prado él las va a alimentar quiere decir que él nos va a dar el mantenimiento que necesitamos él nos va a cuidar no hay nada del cual él no esté interesado de nuestras vidas él se interesa de todo y cada uno de los detalles de nuestra vida mucho antes de que fuera hecho él ya había dado su provisión de todo lo que usted y yo pudiéramos necesitar a él sea la gloria sabe pueblo suyo somos y ovejas de su prado el punto 4 dice una declaración de agradecimiento vamos a volar a través de este punto mis hermanos en el versículo 4 donde dice entrar por su puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle bendecid su nombre sabe cuando entre por las puertas hágalo confiadamente hágalo confiadamente en hebreos 4 16 nos dice acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro sea agradecido bendiga el glorioso nombre de nuestro Dios esta semana cuando nos sentemos en la mesa y podamos compartir alimento aquí en los Estados Unidos como una práctica que hacemos sentaremos partiremos el pavo en el día del pavo ¿verdad que no? es el día de acción de gracias estaremos partiendo el pavo voltease alrededor vea su esposa vea esposa vea su esposo vea sus hijos hay mucho que agradecer porque sabe que a lo mejor hace falta un miembro de la familia sea agradecido la gloria es para él bendito sea el señor ¿cuántas bendiciones tienes ya? dice el canto bendiciones ¿cuántas tienes ya? muchas ¿saben? Efesios 1 3 nos recuerda que tantas bendiciones tenemos Efesios 1 3 vaya búsquelo conmigo la palabra de Dios dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dice que nos bendijo dice escuche bien con toda bendición no con algunas o con pocas ¿cómo dice? con toda bendición espiritual en los lugares celestiales ¿en quién? en Cristo el hecho de que Dios nos ha dado a su Hijo el hecho de que Dios nos lo ha proporcionado para darnos salvación significa que tenemos todo porque Él es la fuente de todo lo que Dios puede dar a un pecador wow nos ha dado todo lo que necesitamos para poder alabarle gracias a Dios por su don inefable dice 2 Corintios 9.15 si usted tiene a Cristo en su corazón ya tiene todo lo que Dios Todopoderoso le puede dar si si por eso es que hoy hermanos tenemos tenemos que aprender a darle gloria a Dios de una manera diferente porque no hay una gloria diferente no hay un nivel de santidad diferente todo aquel que tiene a Cristo lo tiene todo gloria sea su nombre por último hermanos una declaración de su bondad vamos a ver el versículo el versículo 5 en el punto número 5 una declaración de su verdad dice la palabra porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones en muchas ocasiones cuando alguien pide por sanación por un familiar hermanos y el Señor le da la sanación es muy común y está bien hacerlo es muy común venir y agradecer por las oraciones y decir el Señor es bueno pero sabe si hay ocasiones cuando el Señor decide no darle la sanación a esa persona ¿sabe qué? el Señor sigue siendo bueno Dios es bueno Él siempre es bueno el Señor no puede ser nada que no sea bueno todo lo que hace es bueno porque Él es bueno wow pero que hay de su misericordia pastor es para siempre dice la palabra es eterna nunca tuvo un principio nunca tendrá un final y qué hay de su verdad qué hay de su palabra qué hay de su evangelio va a terminar el evangelio que amamos el evangelio de la soberana gracia de Dios el evangelio de la sustitución el cual tomó mi pecado y lo puso sobre Cristo el evangelio de la santificación de la gracia todo esto ha de prevalecer qué hay de ese evangelio será por todas las generaciones nunca dejará de ser y hermanos déjeme decirle si hay una generación después de nosotros el mismo evangelio que tienen sus manos lo tendrán ellos y si ellos tienen otra generación que el Señor nos ayude a cuidar de nuestra generación hoy vimos a una bebita siendo dedicada al Señor tenemos que cuidar de ellas porque sabe que sólo toma una generación para apartarse del Señor y las consecuencias son eternas no juguemos al cristiano las consecuencias son eternas para aquellos que rehusan creer la verdad de que el Señor es bueno porque Dios tiene a su gente en este mundo Dios ha puesto a su gente en este mundo este evangelio que ha sido predicado el día de hoy es aquel evangelio que será predicado una generación tras otra tras otra tras otra cuando sabe que su servidor sea ni siquiera un recuerdo quizás este lugar va a ser un recuerdo pero la palabra de Dios permanece para siempre ahora depende de nosotros que nuestra generación goce del conocimiento nosotros tenemos este evangelio ya que esta es la verdad por todas las generaciones ellos deben de ser enfrentados con este evangelio y no tan sólo a ver qué pasa sea agradecido oh que bueno es el Señor oh que tan misericordioso es el Señor y este evangelio será predicado aun cuando nosotros no estemos aquí mis hermanos Mateo 24 35 el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán por último el Salmo 113 versículo 2 al 4 quiero que vaya conmigo en la palabra de Dios Salmo 113 versículo 2 al 4 ¿saben? nos ponemos de pie para poder leer este Salmo juntos Él se merece la gloria mis hermanos Él a Él sea la gloria a Él sea la gloria por la eternidad el Salmo 113 del 2 al 4 dice sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre desde el nacimiento del sol hasta donde se pone sea alabado el nombre de Jehová exceso sobre todas las naciones de Jehová sobre los cielos su gloria Padre te doy las gracias mi Dios soy el primero en adorarte Señor en darme Señor reconocer que sin Ti no soy nada Padre y te ruego mi Dios que por favor estés con Tu servidor y que seas Tú mi Dios el que guíe esta oración exalta tu nombre oh Padre eterno porque eres bueno gracias por habernos acompañado si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted síganos a través de los medios sociales a través de YouTube Facebook y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com nos encantaría que nos pudiera visitar si usted desea hacerlo nos encontramos en Las Vegas Nevada y esta es la dirección donde usted nos puede encontrar gracias por habernos acompañado para nosotros es una bendición el poder saber que nos está viendo a través de este medio aquí lo esperamos todos los domingos a la 1.15 de la tarde es la hora de nuestro servicio hispano estamos para servirle esperamos pronto verle por acá gracias por habernos acompañado que Dios le bendiga